Bienvenidos a una producción más de Voz Es, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, con este espacio en el que abordamos una serie de temas, temas de interés en esta ocasión, y uno de estos es dirigido a las mujeres, pues prácticamente de todas las edades, ya haremos precisiones con la invitada especialista, es la prevención y detección del cáncer de ovario. Mi nombre es Guillermo Correa y le invito a que se quede con nosotros. Y como ya le adelantaba, hoy vamos a abordar un tema interesante, como siempre, y gracias por compartirnos sus comentarios a través de nuestras diferentes vías de comunicación de Voz Es. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión entendemos todo lo que usted nos envía, a través sobre todo de las redes sociales, que es lo más práctico. Hoy nos acompaña aquí en este espacio la doctora Landy Marlet Rivera Cadenas, quien es ginecóloga del Hospital General José G. Parres de Cuernavaca, perteneciente a los servicios de salud del estado de Morelos. Y hoy estaremos hablando, ya le decía, del tema de la prevención y detección del cáncer de ovario. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero vamos a comenzar, y esto como es cultura general prácticamente, ¿qué son los ovarios? Bueno, los ovarios son parte del aparato reproductor femenino, que tienen una función vital en la reproducción y que, bueno, nos proveen de hormonas en el cuerpo, en el organismo femenino. Los ovarios, ¿cuáles son sus funciones? Uno, reproducción. Dos, proveer hormonalmente a la mujer. Y, bueno, otra función ya en ciertas etapas de la vida, pues proveer de reemplazos hormonales. Y ya decías, esto es como clases, ¿dónde están ubicados los ovarios y cómo se vincula con otros órganos? Ok, bueno, los ovarios se encuentran al lado del útero, se encuentran unidos al mismo por las trompas, en la parte de atrás de los ovarios se encuentra el recto, en la parte de adelante se encuentra la vejiga, y lateral se encuentran los parámetros que son lo que sostiene al útero de la pelvis. Necesariamente tienen que estar ahí, no pueden estar en otra parte de los ovarios, ¿hay algún tipo de deformación? Puede haber alguna localización atípica que se puede encontrar un poco hacia arriba o hacia abajo, pero generalmente se encuentran en la pelvis. ¿Cuando esto ocurre, es necesaria una atención, una revisión? Pues es muy raro. ¿Hay algún tipo de alteración en la mujer? No, mientras tengan su función normal y no tengan alguna alteración como formación de quistes, que normalmente es por lo que nos damos cuenta que están en otro lugar, nada más es su vigilancia, que ya vamos a platicar cuál es la vigilancia de los ovarios. Bueno, esa es la importancia de los ovarios. Ahora, sobre el cáncer que ellos se enfrentan, que estos enfrentan, ¿de qué tipo de cáncer es el que estamos hablando? Bueno, los ovarios pueden tener diferentes tipos de cáncer de acuerdo a lo que origina el cáncer. Hay cáncer epitelial, cáncer germinal o algunos que son, digamos, mixtos. ¿A qué se debe? A las células que originan el cáncer en el ovario. Es decir, las células germinales van a dar lo que son los quistes o que son los tumores germinales de ovarios. Los epiteliales pues van a dar tumores epiteliales y los mixtos quiere decir que son de algún lugar extraovárico, de algún otro órgano que da origen en el ovario o que es una mezcla de varios componentes que se encuentran. ¿Qué tan común son estos casos? ¿Qué tan común? Bueno, el 70% de los cánceres de ovario son epiteliales, germinales solamente es un 25%. El 70% debemos de saber que son benignos. Sin embargo, existe un número menor, alrededor del 25%, que podrían ser malignos, de los cuales el germinal que son los tumores germinales de ovario son en mujeres jóvenes, solamente representan el 3% de los casos. Pero ya el 3% es un porcentaje considerable. Es considerable, claro, claro. Digamos que existen publicaciones en donde cerca de 500 casos pueden ser germinales, pero esas son publicaciones 2005, 2008 más o menos, pero pues es un número muy considerable. Bueno, y es por eso que le decíamos que este programa va dirigida para mujeres de todas las edades, porque, doctora, me gustaría que me dijera cuáles serían las causas principales de este padecimiento. Las causas principales, podemos decir, mujeres que son jóvenes o en edades reproductivas, podemos decir alguna menarca temprana, es decir, inicio de sus ciclos menstruales tempranamente, alrededor de los 11 años o menor, menopausias tardías, algunas alteraciones genéticas, síndromes genéticas, síndromes genéticos, digamos que heredados, en el menor de los casos, también dietas altas en grasas, digamoslo así, antecedentes de haber aplicado talcos, eso era antes, ahora ya no es muy común la utilización de talcos para higiene femenina y todo esto, y bueno, algunas otras alteraciones o síndromes genéticos. ¿Estos serían también los factores que llegan a influir a que se presenten estos cánceres? Digamos que sí, se pueden influir, no todos determinan la presentación del cáncer, porque es un componente, digamos que son mutaciones de genes, sin embargo que si reunimos todos estos factores, puede llegar a la presentación de un cáncer. ¿Se llega a asociar este tipo de cáncer de ovario que se va subdividiendo de alguna manera? Usted me dirá, ¿con algunos otros que presenta la mujer, otros cánceres que se le relacionan por cuestión de género? Correcto, podemos tener una asociación entre el cáncer de mama y el cáncer de ovario, es una asociación muy fuerte en donde tenemos que descartar si el origen primario fue en el ovario o fue en seno, cánceres familiares de mama ovario o algunos otros tipos de cáncer, como cuáles en los varones, cáncer de próstata, cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, porque tienen una misma, digamos que tienen una misma línea genética que puede existir una mutación en un gen que comparten estos órganos. Y es que podríamos dudar qué vinculación hay entre la mama y el ovario, están totalmente distanciados de alguna manera, ¿no? Exacto, son las mutaciones en los genes que se encuentran en los mismos órganos, por eso es que pueden llegarse a presentar en ambos lados. Y eso es algo muy común que hemos detectado en algunas pacientes, raro porque los casos son, digamos que difícil, de difícil manejo, sobre todo diagnóstico. Estamos platicando con la doctora Landy Rivera, ella es ginecóloga del Hospital General José G. Parres. Nos comentaba hace unos minutos, doctora, que hay como diferentes tipos de cánceres. ¿Nos puede precisar cada uno de ellos? Sobre todo por los términos y que los pudiéramos nosotros entender. Ok, bueno, un cáncer epitelial de ovario es un cáncer que se presenta en una mujer en edad adulta, después de los 45, 50 años. Un cáncer de tipo germinal lo originan las células germinales del ovario. Y eso se presenta en mujeres en las primeras dos décadas de la vida, 20, 30 años más o menos. Los mixtos son algún cáncer que dio metástasis, es decir, se originó en algún otro órgano y se implantó en el ovario. Se contaminó por llamarlo, ¿no? Llamarlo así, se contaminó y empezó a crecer y dio un origen en el ovario. Entonces, esos son, digamos, que los grandes grupos, los tres grupos de cáncer. Los podemos diagnosticar en diferentes etapas de la vida, es lo que nos orienta hacia el diagnóstico. Es decir, mujeres en edad adulta, pues podríamos pensar que es epitelial. Un cáncer germinal son en mujeres muy jóvenes, en niñas o en algunos extremos de la vida. Muy bien. Bueno, vamos a abordar más sobre esto, el cáncer de ovario, cómo prevenirlo, cómo detectarlo a tiempo, a través de lo que nos comparte nuestra invitada. Y por eso le invito a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Continuamos aquí en Voz Es. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voz Es, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy estamos hablando sobre la prevención y la detección del cáncer de ovario. Y nos acompaña la doctora Landy Rivera, y es ginecóloga del Hospital General José G. Parres de Cuernavaca, perteneciente a los servicios de salud del Estado de Muelos. Ya hablamos, a manera de introducción, en aspectos generales, qué es este cáncer, cuáles son sus diferentes tipos, cómo es que se llega a presentar, doctora, y cuáles serían los síntomas de este cáncer, que también es importante poderlos conocer. Bueno, los síntomas pueden ser inespecíficos. En general es distensión abdominal, aumento del perímetro abdominal, es que es la pancita. Empiezan a sentir que tienen mucha pesante pélvica, tienen aumento en una bolita, siempre llegan, te refieren, tengo una bolita que está creciendo. En mujeres jóvenes o en edades 20, 30 años, empiezan a sospechar de embarazo, porque empieza a crecer la pancita rápidamente. En mujeres adultas es un poco más lento, empiezan a tener líquido en el abdomen, tienen alteraciones en el tacto gastrointestinal, alteraciones para los hábitos alimenticios, para evacuar, y pueden tener alteraciones menstruales, manchado intermenstrual, o bien sangrados, que no coinciden con sus periodos. Son llamados de alerta que es necesario ir al médico, obviamente, para determinar si es eso, o es otro factor el que ocasiona esto, ¿no? Eso sí es. Y para esto, la mujer joven o adulta, ¿qué necesita hacer? ¿Ir primero que a su médico familiar, al centro de salud? Es correcto. En su centro de salud, el médico está capacitado para detectar en una exploración física cualquiera de estos síntomas. Si él lo detecta, él hace una hoja de referencia al hospital, una hoja de referencia al servicio de oncología, y se refiere a oncología, ginecología, oncología ginecológica, ahí se revisa a la paciente, se le hace una valoración, y solicitamos los estudios necesarios para descartar que esta lesión que tiene en el ovario sea benigno o maligno, porque no todos los quistes de ovario son malignos. Ya. Algunos o la gran mayoría son benignos. ¿Y cuando son benignos, qué? Depende del tamaño. Ajá. Depende del tamaño. Si el tamaño está causando alguna sintomatología, torsión, dolor, todo esto, son quirúrgicos, se operan, y cuando no se les puede dar tratamiento. Ya. Sí, porque no, por ser benignos no hay que atenderlos, porque muchos piensan de que, ay, es que no, no es cáncer, pues. Exacto, no es cáncer, lo dejo. No, porque llegan a crecer tanto que sí les causa molestias. A pesar de que son benignos y no les causa otras alteraciones, sí da dolor, distensión, se puede llegar a torcer la trompa y llegan a urgencias por dolor. Entonces, pueden entrar a una cirugía de urgencia por un quiste de ovario que tal vez pudo haber sido planeado, ¿no? La cirugía, una cirugía planeada. Para eso se requiere un diagnóstico como el que ya nos anticipa. ¿En qué consiste en su conjunto este diagnóstico? Bueno, primero es una historia clínica detallada, exploración física, después vamos con los estudios de imagen. Lo primero es un ultrasonido ginecológico. En caso de que la mujer haya iniciado ya vida sexual, podemos hacer un ultrasonido transvaginal. En mujeres que no han iniciado vida sexual, un ultrasonido abdominal. Cuando sospechamos alguna alteración, hacer una tomografía abdominal, abdominal pélvica, simple y con contraste. También utilizamos marcadores tumorales que son, digamos, que se toman en sangre. Y eso nos orienta hacia un diagnóstico de ser benigno o maligno, estudios generales de sangre. Y todo esto es por etapas. Digo, usted no lo aborda muy general, que consiste todo un diagnóstico, pero esto es paso a paso y también dependiendo de los casos que la mujer presenta. Así es. ¿Sí? Sí. De acuerdo a las etapas tempranas, digamos que son lesiones que pueden ser muy pequeñas o muy grandes. Y generalmente las etapas tempranas, como no existe un tamizaje como tal para este tipo de cáncer, las atiende ginecólogo, su ginecólogo o médico general. Y ellos hacen los primeros estudios, que son biometría, marcadores, ultrasonidos. Y cuando sospechan algo anormal, ya lo envían con nosotros al servicio de oncología. Y a partir de ahí se determina qué tratamiento es el que necesitan. Así es. Ya con los estudios se analizan tanto la extensión de la lesión, se analiza también el tipo de cirugía que se va a realizar. Tanto si es benigno o sospechamos de malignidad. Porque finalmente el diagnóstico de malignidad lo haríamos ya con la pieza quirúrgica y con un patólogo que haga el resultado de patología. Yo quisiera enmarcar en todo esto, doctora, que es parte de estos esfuerzos, y por eso abordamos el tema, como otros que lo hemos tenido en estos espacios, que es parte del cuidado preventivo de la mujer. Esa finalmente es su seguridad como persona. Y que aspectos como estos representan también vida o muerte. Así es. Y creo que ahí los servicios de salud en el hospital general están enfocados a precisamente motivar a la mujer. Así es. La mujer tiene, digamos que ahora acceso a los servicios de salud mucho más que lo tenía antes. Porque ya se cuentan con los medios para poderles dar un adecuado diagnóstico. Como mujeres tenemos la responsabilidad de revisarnos mínimo anualmente. En el hospital ya se cuenta con estos servicios para poder hacer tanto un tamizaje diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de todas las mujeres, de cualquier tipo de estos cánceres. Tanto sean mujeres adultas o en mujeres muy jóvenes. Hay una prioridad. Hay atención casi que inmediata para este tipo de asuntos. Así es. Sí, todo lo que es cáncer ginecológico, mama, ovarios, cervix y, bueno, algunos otros órganos también se utilizan, se tratan ahí en el hospital. En el asunto este del cáncer de ovarios, doctora, estos síntomas que ya nos comentaba, ¿pudiera confundirse con algún otro tipo de padecimientos? Por eso la importancia de que vaya con un médico. Pero, ¿sí hay esa posibilidad? Sí, es muy común que se confundan con otros padecimientos como cuáles. Siempre llegan por intestino irritable, colitis, gastritis, porque todas las mujeres tengo dolor, es gastritis, toma esto. Y finalmente no se llega a la etapa de tomar estudios de imagen. Entonces se dan múltiples tratamientos antes de que lleguen a esto. Paliativos, ¿no? De que, a ver, ya se me quitó el dolor y ya no me tomas. Es suficiente y recae a los 15, 20 días y así sucesivamente. Pero sí se puede llegar a confundir. También con el aumento del tamaño del útero, miomatosis uterina, se puede llegar a confundir. Con qué otras, cuando llegan con dolor pélvico las chicas, con apéndice, digamos que puede confundirse con varios padecimientos. Y esto es importante, porque igual nos escucha una chica de 15 años o de 20, y dicen, pues eso va a pasar ya cuando tenga unos 50, lo mejor, no me preocupo. Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Sí, la verdad es que no podemos descartar que este tipo de tumoraciones se presenten en un grupo de edad específico. Se puede presentar tanto en mujeres jóvenes, en niñas o en adultas. Solamente hay que saber, digamos que discernir entre cuál es benigno y cuál es maligno. Muy bien, la doctora Landy Rivera es la que escucha y la que observa y es la que está como invitada en esta ocasión aquí en Voz Es. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos ya con el tercer bloque, anotando algunas de las observaciones que también ustedes nos hacen. Y le agradecemos que lo haga a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en el Facebook de Voz Es o del propio Instituto Morelense de Radio y Televisión, en sus cuentas oficiales, nuestro teléfono 243-6200, extensión 158. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, transmitiendo a través del canal 49, señal abierta, canal 158 y 895 de su sistema de cable EASY, a través de las cuatro emisoras de radio de este Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también a quienes nos acompañan a través de internet, www.imryt.org. Hoy estamos hablando sobre la prevención y detección del cáncer de ovario con la doctora Landy Rivera. Ella es ginecóloga, especialista del Hospital General José G. Párez de Cuernavaca, perteneciente a los servicios de salud del estado de Morelos. Doctora, ¿en qué consiste un tratamiento para atender el cáncer de ovario? Y también, en todo esto, ¿hay probabilidad de que se cure? Ok. El tratamiento consiste, depende de la etapa clínica, como lo habíamos mencionado, pero se basa en una cirugía. En la cirugía es para saber el tipo de tumor que estamos tratando. El primer tratamiento es lo que nos marca la pauta en el pronóstico, digamos, del tipo de tumor. La primera cirugía es la que tratamos de extraer toda la lesión y se envía a patología. El patólogo es el médico que se encarga de revisar con el microscopio el tipo de células que compone este tipo de tumor. Nos dice, se trata de un tumor germinal de ovario. Nosotros procedemos de acuerdo al tipo de tratamiento, de acuerdo al tumor. Es decir, si esto es en una mujer joven que no ha tenido bebés y desea preservar su fertilidad, se hace una cirugía para conservar fertilidad, en la que nosotros, nuestra prioridad es quitar la lesión, evaluamos el ovario que debemos dejar para que ella pueda tener su función reproductiva intacta, revisamos útero, que no haya ninguna lesión en otro lado, analizamos la parte del abdomen, extraemos algunos ganglios de la pelvis y todo esto se manda a patología. Eso es cuando la mujer desea conservar la fertilidad, porque en mujeres jóvenes es básico. Básico, porque no han tenido bebés. En mujeres adultas, digamos que no tenemos como tanta complicación en el aspecto de que ellos ya cumplieron la parte reproductiva de la mujer, donde podemos hacer, en caso de corroborar cáncer de ovario, hacer una cirugía que es radical, se llama citorreducción de ovario, donde se quita tanto la lesión del ovario, se revisa el otro y se retira tanto útero, ovarios, ganglios de la pelvis, es muchísimo mayor. Que lo mismo se hace en un germinal, sin embargo, nuestra prioridad en ese caso es preservar fertilidad en mujeres jóvenes. ¿Necesariamente es la cirugía o hay otra alternativa? La primera cirugía, en caso de que no se pueda, digamos que extraer todo el tumor, se toman biopsias para saber el tipo histológico del tumor y se puede dar otro tratamiento. Cuando sucede esto, sabemos que es cáncer, el tratamiento sería iniciar con quimioterapia. Iniciar con quimioterapia, disminuir tanto el volumen tumoral, el tamaño y posteriormente se opera. Ya, pero siempre y cuando se va a cabo un diagnóstico, ustedes determinen, porque no es de inmediato, luego te voy a meter a operación. No, 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 antes se tiene que hacer estudios, la tomografía, marcadores tumorales, placas, y nosotros evaluamos la probabilidad de que sea maligno o no. Ya. Si nosotros sospechamos malignidad, siempre es quirúrgico. Si nosotros sospechamos que es algo benigno y no cumple criterios para operarse, bueno, se tiene que dar otras evaluaciones. Cuando da el cáncer de ovario, ¿en uno de ellos el otro se puede mantener a salvo o es casi que de inmediato también se contamine? Depende de la edad de la paciente y de los deseos o no de fertilidad. Sí. Es siempre y cuando se encuentre en un solo ovario y la mujer está joven, podemos ofrecer una cirugía para preservar fertilidad, siempre y cuando el otro no se encuentre, digamos que dañado, con implantes o con lesión en el otro ovario. Y también depende de la oportuna atención y diagnóstico en esto, ¿no? Porque uno puede dejar pasar y... Exacto. Si es temprano, lo que tienen este tipo de cáncer es que en mujeres jóvenes, en el 70% son etapas tempranas, que es decir, limitadas a un ovario, lo que es bueno. En mujeres adultas, el mayor número de casos, 70%, es en etapas avanzadas, es decir, que ya no solamente están en un ovario, sino están en otros órganos de la pelvis. Ya. Pero es así. Cuando usted destaca mucho esto, lo de la fertilidad, que son para las más jovencitas y que muchas seguramente tienen, aunque habrá sus excepciones, pero que sí les importa el mantener esta condición, el mantenerse con un solo ovario, ¿eso les permite continuar con esta situación? Sí, es correcto. Pueden tener una vida normal, digamos que su función reproductiva está bien, solamente que tiene que ser supervisada por un biólogo de la reproducción, que es un médico ginecólogo especialista en biología de reproducción, y si es posible. Y también usted comentaba que este tipo de revisiones deben hacerse de manera periódica, como cualquier otra consulta general que tenemos, que si nos dolió la cabeza, o en el caso de las mujeres, que tengo alguna inflamación en alguna mama, o cualquiera de las que comúnmente se deben atender, este asunto también es algo que, usted dice, cuando menos una vez al año, pero yo creo que cuando menos al semestre o al semestre, digo, cualquier llamado de alerta es de inmediato para atender. Así es, todas las mujeres debemos tener la cultura de revisarnos mensualmente, mensualmente una autoexploración, tanto de mama, con su médico ginecólogo, médico general, hacerse su papanicolado colposcopía, hacer un ultrasonido ginecológico al año, se puede hacer mínimo en mujeres que sospechan algún crecimiento abdominal, estarlo monitorizando, no dejarlo progresar, porque hay algunos túmeros que crecen muy rápido. Esto que toca, y me quiero regresar un poquito, los exámenes de papanicolado y otros que de manera periódica se realizan, ¿pueden ser la vía como se detecte este tipo de cáncer? Así es, sí, son exámenes que se pueden realizar en su centro de salud, y si no su médico de centro de salud puede enviarlo al hospital para que puedan ser realizados, porque estos estudios se hacen en hospitales generales, segundo nivel, tercer nivel, no se hacen en básico o en centro de salud, sin embargo ellos tienen la forma de enviarlos. Ya. Así es. Ahora, también haciendo un paréntesis, es importante que si las personas que nos escuchan, mujeres, cuentan con seguro popular, que no tienen otro tipo de afiliación al IMSS, al Viste, Sedena, no lo sé, en los servicios de salud, contando con seguro popular, pueden ser beneficiarias de este tipo de servicios. Sí, así es. De hecho, existen campañas para tratar las pacientes enviadas dentro de centros de salud como de otros hospitales que no se encuentran aquí en Cuernavaca, en donde las envían con los estudios que ya han realizado, y aquí se revisan y se les da el tratamiento, y lo cubre el seguro popular. Exactamente, que son servicios gratuitos, en lo general, ¿no? Así es. Cuando se trata de este tipo de casos, así de que hay que tomarlo en cuenta, porque si no, digo, afuera, en lo privado, sí es costoso para dejarlo así, ¿no? Así es. Este tipo de tratamientos. Antes de despedirnos, doctora, dos cosas que ya lo comentábamos en los cortes. Cuando una mujer presenta estas alteraciones en el útero que llegan a provocar la infertilidad o que no se produzca, había un embarazo, me refiero a los miomas, ¿tienen que ver con el cáncer de ovario o no? No, son cosas diferentes. Digamos que son, uno, los miomas se originan en el útero o matriz, como lo conoce toda la gente, y los tumores de ovario es en la superficie del ovario. Aunque se encuentran en el mismo sitio, en la misma pelvis, son dos cosas distintas. Los miomas es un porcentaje menor que llegan a evolucionar con cáncer, un punto tres por ciento, y el ovario es otra cosa totalmente diferente. Para prevenir, finalmente, ¿qué es lo que usted nos recomienda? No es tomarse el jarabito, las recomendaciones estas caseras que luego atendemos de la familia. ¿Qué nos recomienda, doctora, y particularmente para las mujeres? Lo hablo en general porque yo le digo a mi esposa o a mi hermana o a la acompañada de trabajo, pero para las mujeres en general, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno, deben de acudir a su centro de salud, que les hagan un examen físico, hacerse su tamizaje o chequeo, que es con Papa Nicolau, colposcopía, ultrasonido ginecológico o ultrasonido abdominal, depende de la mujer, si es joven o no, y hacer estos estudios, llegar a un médico para que los puedan interpretar. Los marcadores tumorales los reservamos para hospitales de segundo o tercer nivel, porque pueden ser interpretados de una forma errónea, nada más, y acudir a sus centros para poder ser tratadas. Y evitar automedicarse, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo porque podemos enmascarar alguna lesión que puede ser sospechosa de malignidad y estarle dando tratamientos, digamos que paliativos, porque no van a resolver el problema. Entonces, un remedio casero no cura un cáncer de ovario. No, no está demostrado en la literatura, ni hay artículos que digan que eso pasó. Bueno, pues ahí está la invitación para que pongan atención y ojalá atiendan estas recomendaciones que nos hace la doctora Landy Rivera, ella es ginecóloga especialista del Hospital General José G. Parres, de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, y de manera periódica, ojalá y los hombres, ¿no? Inviten, inciten, motiven a su esposa, a su familiar, que las lleven a hacer este tipo de revisiones periódicas y preventivas. Sería excelente que sea una revisión, digamos que en pareja o en familia, y que sea como una cultura de prevención, para poder evitar casos que en nuestro país y en todos los países, etapas avanzadas, ¿no? Que en la gran mayoría los diagnosticamos en etapas avanzadas. Y a tardías. Exactamente, podemos detectarlos más temprano. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con nosotros. Y seguramente la vamos a invitar para otros temas. Muchas gracias. Porque nos da clases muy bien. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias. Doctora Landy Rivera, ginecóloga hoy aquí en Vos es. Muchas gracias por acompañarnos. Le invito a que continúe en la programación, tanto en televisión como en radio, de los medios públicos del Estado de Morelos. Mi nombre es Guillermo Correa y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!